Considerada una de las técnicas artísticas más populares de la Nueva España, la laca fue utilizada durante el Virreinato en artes suntuarias de los ajuares domésticos o en interiores de espacios habitacionales, y ahora es protagonista de la exposición Lacas, color y brillo novo hispano, que se presenta en el Museo Nacional del Virreinato. La muestra, que estará abierta al público hasta el 8 de abril de 2018, aborda los diferentes centros de producción novo hispanos, resaltando sus cualidades formales y técnicas, así como los tipos de soportes en los que ésta fue aplicada, que en el caso mexicano se encuentra íntimamente ligado a soportes específicos que datan de la época prehispánica. Lacas, color y brillo novo hispano está integrada por 109 piezas, 68 procedentes del Museo Nacional del Virreinato y el resto de otras importantes instituciones como el Museo Franz Mayer, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Museo de Artes e Industrias Populares de Pátzcuaro y el Museo Regional de Michoacán, entre otras, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La exposición Lacas, color y brillo novo hispano está dividida en cinco núcleos temáticos que permiten al visitante conocer una amplia selección de piezas de todo tipo de soportes y técnicas que contextualizan a las lacas novo hispanas, con el fin de propiciar que el espectador establezca relaciones entre el pasado y el presente. Notimex.